A fin de garantizar el derecho a la educación de la niñez indígena y mejorar sus oportunidades para un desarrollo digno y con pertenencia cultural, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside Raúl Plasencia Villanueva considera necesario que las autoridades del Estado mexicano refuercen sus políticas públicas y programas en la materia. Sostiene que es imperioso seguir avanzando para brindar a las niñas y niños indígenas acceso a la instrucción de calidad, bilingüe e intelectual y las instalaciones adecuadas, así como erradicar factores que contribuyan a su rezago como pobreza, marginación y discriminación. Según el Censo del Inegi, señala que en 2010 en México había 1.331.231 menores indígenas de 1 a 14 años de edad, 50.4% corresponde de niños y 49.6% a las niñas. Además de la educación formal para este organismo público autónomo, también es importante difundir el conocimiento de los derechos humanos de los pueblos originales entre los menores de edad. Por ello, a través del Programa de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la CDNH realiza acciones orientadas a promover y proteger los derechos de este importante sector de la población. De enero a diciembre de 2013 se realizaron 520 visitas a comunidades indígenas de las 32 entidades federativas en las que se impartió capacitación a 2.756 niños y niñas. El personal de la Comisión Nacional entregó materiales de promoción como dípticos, trípticos, catillas, cateles y cuadernos de trabajo en los que se abordan temas como los derechos humanos de los pueblos indígenas, los derechos de la niñez indígena, diversidad y educación, cultura y la paz y derechos humanos de los pueblos indígenas. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.